Hola a todos, espero que se encuentren bien. Gracias por seguir nuestro canal YouTube. Aquí esta casa de playa está al frente de Selinas Grandes, aproximadamente menos de una hora de la ciudad de León. Esta casa de playa está en venta o se puede alquilar, con tres habitaciones, dos baños, parqueo privado y mucho más. Cualquier cosa, mándenos un mensaje o contáctenos directo. Gracias. 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 Gracias.